¿Cómo se va a emprender un nuevo proyecto, un viaje que saldrá de Linares el día 2? En el cual yo como representante del Ayuntamiento asistiré para conocer de primera mano la vida que vive en el pueblo saharaui. Ya sabéis que desde el Patronato de Bienestar Social en continuo tenemos un hermanamiento, el Ayuntamiento de Linares con el pueblo saharaui. Y que hay una acción social, una ayuda que es para proyectos y uno de ellos que como todos bien conocéis es el que todos los años llevamos a cabo. Que bueno que son las vacaciones en paz en las que niños y niñas vienen para pasar aquí dos meses y conocer también nuestra cultura. Y ahora pues es a nosotros a quien nos toca conocer pues su cultura y su forma de vivir. Y nada yo no tengo nada más que añadir, agradecer siempre a la asociación del Sahara y en este caso a Paco pues bueno pues siempre su implicación. Tengo que reconocer que es un hombre que está muy implicado y además que lucha mucho por esta causa y es algo a lo cual admiro y nada que espero que bueno hay mi vuelta contra mi experiencia y agradecer sobre todo pues bueno que me den la oportunidad de poder vivirla. El resto son una comisión que está formada por cinco profesores de la lengua de signos que son de aquí de Linares, de Benmá, de Granada y de Málaga. Los profesores y una comisión política que va del ayuntamiento de Linares, Visto, Rafi que va por el ayuntamiento de Bailén y Manuel Miguel del ayuntamiento de Villalgordo. Una representación de la asociación que vamos y como ha dicho Paqui pues le voy a enseñar y va a ver allí en situ pues todas las cosas que ha hecho el ayuntamiento de Linares durante todos estos años en las distintas huilallas, la huilallas de la huilallas de Linares donde tenemos unos huertos, unos invernaderos, la huilallas de Aucé donde se va a ver un instituto que se hizo, parte de la reforma de los hospitales, también vamos a visitar la Universidad Timón Bolívar en Anmara y también visitaremos la huilalla que está más lejana de los campamentos que es Dagla. Allí estaremos dos días, el día 5 salimos de Rabuni por la mañana, sobre las 9 y media a las 10 y estaremos todo el día 5 y el día 6 después de comer regresamos otra vez al campamento base que es Aucé, en la edad de Aira de Milles. Allí estaremos hasta allá, hasta nuestro regreso y tendremos distintas reuniones con los gobernadores, una gobernadora que es la de Aucé, que es el gobernador de Dagla, Sales Bava, con el ministro de Cooperación para el tema de tratar y ver las necesidades que hacen falta con el tema de la caravana que está ahora mismo en marcha y bueno y también deciros que tendremos algunas entrevistas con gente que lleva allí vacaciones en paz, porque vacaciones en paz este verano traeremos los más niños de los que teníamos previsto por la situación que se está pasando y bueno pues el motivo de la visita a los campamentos es para que distintos ayuntamientos que vienen ahora con nosotros, pues sepa lo que estamos haciendo allí, la situación que viven los agaragüis, en las condiciones que viven y en las condiciones que están. También visitaremos otros distintos campamentos como es Bajador y Amara, en fin, que los días que vamos a estar por allí, pues la señora concejala y los otros concejales, más nosotros, pues estaremos allí y verán de primera mano el tema de los campamentos y eso es lo que teníamos que decir. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Por qué es el 2 y el 3 y el 3? Por lo menos el día 10. ¿Y los has comido de la caravana por la paz que vayan al alimento? Estamos recopilando los alimentos ahora y una vez que estén ya todos juntos, pues ayer estuve en Manzanares a ver si podíamos comprar o había una caja cerrada de estas del trailer y hay tres y nos tenemos que decidir, pues por una. Mañana tenemos la Junta Directiva, una reunión para tratar el tema este y bueno, lo que más necesitamos, estamos buscando dos camiones pequeños de borquetes de 3.500 kilos más o menos para la recogida de la basura allí en las distintas huilayas. Gracias.